Hace ocho siglos y medio, nació uno de los personajes más relevantes de la historia británica. Bien es cierto que tan solo acertó a vivir en este planeta Tierra 41 años. Pero su leyenda, su épica, su aureola de líder tremendo, llegó hasta nuestros días. Sin duda alguna, desde los tiempos del mismísimo rey Arturo, nadie como él brilló tanto. Su nombre es Ricardo III de Inglaterra, más conocido por todos como Ricardo Corazón de León. Y en su blasón heráldico, lucía orgulloso ese asunto de los leones. Tres leones bajo una corona y al fondo, la épica, la aventura, la hazaña y una melena rubia ondulada que surcaba las tierras santas. Y desde allí, desde San Juan de Acre, levantó su bandera para proclamar que él, y solo él, era el llamado para la gloria. Ricardo Corazón de León. Uno de los héroes de esa tercera santa cruzada durante casi dos siglos, la cristiandad, se empeñó en ocho cruzadas en recuperar las tierras por las que anduvo Jesús de Nazaret. Fue un empeño estéril, futil, inútil. Miles de soldados, miles de hombres y mujeres, murieron en ese intento de recuperar Oriente Próximo. Fue imposible. Hombres como el sultán Saladino se lo impidieron. Pero lo cierto es que en esta tercera cruzada, en la que se emplearon a fondo las tropas del británico Ricardo Corazón de León, hubo un pacto, un pacto entre caballeros. Saladino y Ricardo cruzaron sus miradas, unieron sus manos y establecieron un camino franco para los peregrinos hacia Jerusalén. También es verdad que Ricardo no quiso entrar en Jerusalén jamás. Y esto dicen que fue por la humillación que sintió al no poder tomar la ciudad a Saladino. Se hizo lo propio con San Juan de Acre. Una ciudad clave, un punto neurálgico en Tierra Santa, que los cruzados tomaron al asalto de forma cruel y despiadada mediante un asedio que causó miles de muertos y estragos terribles en la población civil. A tanto llegó el horror que Ricardo III, tras ese sitio, ordenó ejecutar a 3.000 prisioneros ante los ojos de Saladino. Pero antes de llegar a la tercera cruzada, entremos en la vida de Ricardo, un niño que nació en Oxford el 8 de septiembre de 1157. Sus padres, Enrique II de Inglaterra, y la increíble, mi adorada, Leonor de Aquitania. La mujer más poderosa, influyente y agitadora de todo el siglo XII europeo. Como bien sabéis por otros pasajes, por otros relatos, la duquesa aquitana Leonor, pues había sido mujer, había sido la esposa de Luis VII de Francia, el piadoso Luis VII, con quien compartió además, intentó también en las cruzadas. La segunda cruzada, ella fue en compañía de más de mil mujeres, que adornaron, que embellecieron, y que dieron mucho interés y emoción a esa segunda cruzada, aunque acabó en desastre calamitoso para las tropas cristianas. Pero Leonor, en aquel tiempo, en aquel año, tomó contacto con la realidad, tomó contacto también, según algunos, con su tío, Raimundo de Tolosa, que era uno de los gobernadores en Tierra Santa, y desde luego tomó contacto con su marido Luis VII, del cual estaba harta, hartísima. Llegaron incluso a los terribles malos tratos, a palizas que Luis VII propinó a Leonor, y esto motivó el divorcio. Pocas veces, un aristócrata se divorciaba, pero Leonor era de carácter indómito, y llevó su caso hasta el mismísimo Papa, y éste le concedió la posibilidad de divorciarse de Luis VII. Hasta entonces había tenido con él dos niñas, una de ellas María de Champagne, sería una de las grandes poetisas de Francia, y en compañía de su madre fundó el amor cortés. Esa auténtica institución del amor. Hasta entonces, pues las mujeres poco o nada contaban. Se sabía que se casaban sin amor, y por tanto se les permitía, de una manera vedada, pero se les permitía tener romances, amoríos, tener nobles o caballeros que las cortejasen. Pues esto lo potenció mucho Leonor de Quitania desde su corte ocitana. Bien, pues en compañía de esa hija, Magui, la verdad es que dio mucho lustre a ese siglo XII cultural, una auténtica revolución cultural, la que se propició desde las tierras sureñas de Francia. Pero Leonor, a los 30 años, había quedado divorciada. Tenía sus niñas, muchos le acusaban de no ser capaz de engendrar varón alguno, y esto fue uno de los motivos de divorcio, nada más lejos de la realidad. Leonor era ambiciosa. Leonor era una de las fortunas más poderosas del mundo. Pero deseaba más poder. Quería estar en la primera línea de la política internacional, y se fijó en un rubicondo muchacho, en un jovenzuelo de apenas 18 años de edad, muy guapo, eso sí, un pelirrojo, al parecer, sano, vigoroso, potente, ya me entendéis. Y Leonor envió sus epístolas inflamadas de amor, y esas epístolas encontraron en reciprocidad en Enrique, el futuro Enrique II de Inglaterra. Y a tanto llegó el amor, a tanto llegó la epístola, que en 1152, cuando Leonor contaba 30 años, se casó por segunda vez con un rey. La dos veces reina, reina de trovadores, y reina también en Francia y en Inglaterra. Y su amante esposo, Enrique II, se dispuso a tirar por tierra toda la leyenda negra que se cernía sobre Leonor. Y no uno, sino cinco varones engendraron. Otras tres féminas, ocho hijos en total. Vamos, que Leonor estuvo pariendo hasta los 44 años de edad. Nació Guillermo, nació Enrique el joven, nació Matilde, nació Ricardo, nuestro Ricardo, nació Godofredo, nació Juana, nació Leonor, y nació Juan. Ocho hijos en total. Las cosas, la verdad es que se ponían de cara para la Aquitana. Y desde luego dio una educación exquisita a sus hijos. Se fijó sobre todo en Ricardo. Ricardo era su favorito. Y a tanto llegó la cosa. En principio no se pensaba que Ricardo pudiese reinar. Había muchos antes que él. pero Leonor, como quería especialmente a este niño, le instruyó en lo más sofisticado de la cultura del momento. Y fijaos el dato. Ricardo hablaba muy mal el inglés. porque con su madre se comunicaba en la lengua de Oc, la lengua vernácula de Aquitania. Y también en francés. Hablaba mucho mejor el francés que el inglés. Qué paradoja, ¿verdad? Para el llamado a ser uno de los reyes más influyentes y carismáticos de Inglaterra. Ricardo fue aprendiendo lo mejor de la literatura del momento. Leía en latín y sobre todo cantaba. Porque para gusto y deleite de su progenitora, dirigía incluso coros monacales. Dirigía a los monjes en las ceremonias religiosas. Y él mismo unía su voz a la de los monjes para entonar bellísimas canciones que eran el disfrute, el deleite de su madre. Leonor de Aquitania no podía estar más feliz. Pero los hijos mayores sucumbieron. Era una constante en la Edad Media. Guillermo lo hizo, el primero. Después Enrique, el joven. Y esto dejó el camino expedito para que Ricardo asumiese algún día la corona de Inglaterra bajo la éxida, bajo el nombre de Ricardo III. Y era llamado, como decía, Corazón de León por su larga y ondulada melena rubia. Era un muchacho guapísimo que para desesperación de sus padres no se fijaba o no se terminaba de fijar en las bellas mozas, en las grandes cortesanas, en las aristócratas que podían ser pretendientes a desposarse con él. Bueno, pues no. Parece que en cambio le gustaba más fijarse los muchachitos en los trovadores o en los nobles de aquella zona. En fin, esto era un pequeño problema, un pequeño inconveniente para la sucesión a la corona británica. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el fin de Ricardo III de Inglaterra? De momento, lo que ocurrió fue que en 1172, cuando Ricardo ni siquiera había cumplido 15 años, y algunos dicen que a distancias de su madre, pues todos los hijos de Enrique II se rebelaron contra su padre. Fue una conjura tremenda, urdida a intramuros, y la verdad es que el padre fue pues muy, muy justo, porque tras desbaratar todo el complot, tras poner en solfa a los hijos y provocarles muchas derrotas, les perdonó. Yo creo que no quedaba otra. Supo que era eso, o descabezar a sus hijos, o acabar con su prole, y esto fue un dato terrible, porque lo que se hizo fue romper con Leonor, con su mujer, ella estaba harto de todas las inclemencias dialécticas que le propinaba a Leonor de Aquitania, estaba harto de, bueno, todas las veces que se metía en tierra peligrosa, a Leonor de Aquitania le gustaba mucho pues dirigir los asuntos, estar en primera línea de opinión también, y ser incluso más reina que el rey. Claro, Enrique II esto no lo podía consentir, y envió a Leonor a sus territorios ancestrales, y ahí fue donde se creó lo que contábamos antes, ese corte del amor cortés, con esos 31 preceptos, 31 leyes, que maravillaron a Europa, con esos torneos de poesía, con esas justas ante el tribunal del amor cortés, en ese tiempo, 16 años, la verdad es que Leonor de Aquitania no perdió la oportunidad de seguir fomentando la cultura, y de hecho, pues gracias a ese exilio forzoso, se recuperó la tradición artúrica. Leonor llamó a Cretien de Troyes, a André de Chapellén, llamó a los grandes trovadores del momento, no olvidemos que ella era hija del primer trovador, la verdad es que los trovadores eran los que se movían en ambientes palaciegos, mientras que los jugulares eran populares, eran contadores de historias populares. Bueno, pues Guillermo de Aquitania, el padre de, o el abuelo de Leonor, fue, está considerado uno de los primeros trovadores. Bueno, pues eso, Leonor, lo llevó muy a gara y se lo inculcó a su hijo Ricardo. En este tiempo de exilio, Ricardo estuvo muy pendiente de su madre, adoraba a su progenitora, y a tal punto llegó la cosa que incluso están enterrados juntos, eran como uña y carne. Los hijos mayores de Enrique II y Leonor habían fallecido. Ricardo sólo esperaba que su padre hiciese lo propio. Y esto, por supuesto, ocurrió. El óbito real dio paso a la sucesión. Y así llegamos al 3 de septiembre de 1189. Ricardo va a tomar posesión del trono. Va a ser uno de los acontecimientos más celebrados, más recordados de toda la historia medieval. Leonor se iba a ocupar a conciencia de que aquella boda quedase reflejada en las mejores crónicas, que los grandes escribanos de la época dejasen sus escritos y además con mucho lustre, con mucho fulgor para que Ricardo fuese recordado en eternum. 3 de septiembre 1189, abadía de Westminster. Ha llegado el momento de coronar al nuevo rey, Ricardo III de Inglaterra. Está a punto de cumplir 32 años de edad. Los mismos que tenía Alejandro Magno cuando falleció. Ahora le tocaba el turno a Ricardo III con ínfulas del Magno también. Bueno, pues Leonor trajo lo mejor de Francia. Fue un... la verdad que un momento fastuoso. Fue una coronación como jamás se había visto. Los mejores cocineros, una cocina sofisticadísima. Los británicos, los ingleses estaban muy acostumbrados pues casi casi al jabalí dando vueltas encima de la hoguera. Bueno, pues Leonor trajo la nouvelle cuisine. Trajo platos muy elaborados, cocineros elegantes, divinos, y esos empezaron a poner platos a los comensales y no daban crédito a lo que veían ante sus ojos. Filetes bien hechos, pescado bien condimentado, incluso platos combinados con verduras, eso jamás había visto en Londres. Bueno, pues Ricardo en esa ceremonia, en esa unción regia, se sometió a los dictados de los obispos, estos desnudaron de cintura para arriba a Ricardo y le ungieron con el aceite sagrado y después ciñeron su corona a la sien y le proclamaron rey. La gente estaba admiradísima, imaginaos la escena y el chico bien fornido, bien musculado, mirando a su pueblo y este pues la verdad es que la imagen era sublime. Ricardo III, un rey en condiciones, el rey de Inglaterra, septiembre de 1189, diez años por delante para dar gloria al mundo. Pero como comentábamos, Ricardo era de natural inquieto y buscaba aventuras, buscaba gloria, había leído muchísimo, su madre le había estimulado a tal punto que necesitaba ser el héroe que su madre ambicionaba y por eso cuando se proclamó la tercera santa cruzada Ricardo vio la ocasión de su vida. Y en esa cruzada no iban a ser pocos los intervinientes, ahí estaba Barba Roja, el emperador germano, ahí estaba Felipe Augusto, el rey francés, amigo íntimo, intimísimo de Ricardo y por supuesto ahí estaban las tropas británicas dirigidas por su propio rey Ricardo. El objetivo recuperar Jerusalén, el objetivo vengar la afrenta sufrida por las tropas cristianas dos años antes en los cuernos de Hapting. Allí las hordas de Saladino habían diezmado a un ejército cristiano. había que vengar la afrenta, había que recuperar de una vez por todas Jerusalén. Los cristianos no iban a dejar pasar semejante oportunidad. Y se fueron organizando las tropas. Por ejemplo, los británicos aportaron 120 buques, 100 de transporte, 20 de guerra. Los franceses que no tenían armada tuvieron que alquilársela a los genoveses. Aquella va a ser una oportunidad definitiva. Las huestes se empezaron a organizar en el sur de Italia. El propio Ricardo partió de Marsella sin esperar más a su flota, impaciente por entrar en combate. Pero todo se demoraba en demasía. Y por supuesto, aquí tenemos un enfrentamiento, un versus entre Felipe Augusto de Francia y Ricardo III de Inglaterra. Hasta entonces, algunos apuntaban que incluso habían sido amantes, pero Felipe Augusto no pasaba por alto que Ricardo no se había querido desposar con su hermanastra Alís, una de las hijas naturales de Luis VII. Bueno, estas cuestiones y la falta de organización o ver quién encabezaba la arremetida contra los musulmanes, supongo que muchos asuntos de celos, todos pendientes de esa gloria pretendida. El caso es que Ricardo III y Felipe Augusto rompieron relaciones. Para mayor tragedia de aquella cruzada, el propio Barbarroja murió ahogado en un río. Ocurrió en 1190. Intentaba badear ese río, el agua le llegaba por la cintura, perdió el pie, cayó y víctima del peso de la armadura y del sudor que entró en contacto con el agua fría, pues el emperador, el genial emperador germano Barbarroja, Marico Barbarroja, perdió la vida víctima de un infarto de corazón. Por tanto, la cruzada, la tercera cruzada había sido descabezada ya en sus orígenes. Saladino, como es obvio, se frotaba las manos. De la primera atacada, dos de las huestes habían quedado desarboladas. Pero, ahí estaba Ricardo III de Inglaterra, ¿qué haría? Mientras tanto, su inquieta madre, Leonor, no perdía el tiempo y había buscado un buen apaño para el matrimonio de Ricardo. Ricardo se tenía que casar. Fuera de la condición que fuera, Ricardo se tenía que casar. y buscó a una bellísima Navarra llamada Berenguela, hija del rey Sancho IV, una muchacha dicen excepcional, de cualidades evidentes, y Leonor pensó en ella para desposarla con su hijo Ricardo. No era mal partido. La boda se celebró el 12 de mayo de 1191. Fijaos que estamos hablando de la tercera cruzada, mitad de los preparativos, los ingleses incluso tuvieron que tomar al asalto la isla de Chipre. Allí sus gobernantes la verdad es que no se portaron bien con los cruzados y Ricardo optó por tomar la isla en combate. Esta isla es muy curioso porque después se la vendería a los templarios, a la orden de los templarios. Bueno, pues mientras tanto el 12 de mayo en Limasol, en la capital chipriota, Ricardo III de Inglaterra se desposaba con Berenguela de Navarra. Un matrimonio que como os podéis figurar no se llegó a consumar. De hecho, Berenguela nunca pisó suelo inglés. Vivió en Hocitania, vivió en las tierras de su suegra, allí estuvo. Y Ricardo partió a la guerra. Ahora sí, Oriente Próximo se presentaba ante él. La Tierra Santa. La tierra en la que predicó Jesús de Nazaret. Los soldados británicos, la hueste multinacional se preparó para el combate. había llegado el momento del todo o la nada. Y la verdad es que batallas no faltaron. Se medían dos genios, dos valientes, dos audaces, de un lado Saladino, el mítico Saladino, el hombre más carismático que había dado el Islam desde Mahoma. Y por otro, Ricardo, dispuesto a arrebatarle la gloria. El momento clave, el punto neurálgico, se dio en San Juan de Acre, una importantísima localidad que quedó asediada por las tropas británicas. Durante meses, los estragos se cebaron en la población. Los defensores intentaron custodiar la plaza encomendada, pero fue imposible. Y como comentamos en este relato, Ricardo, para mostrarle a Saladino su poder, ordenó ejecutar uno a uno a los tres mil prisioneros que tomó de San Juan de Acre. Fue un hecho trágico, una masacre que nunca debió darse. Lo cierto es que Saladino, precavido y conocedor que a Ricardo apenas le quedaban tan poco fuerzas ni resuello para tomar Jerusalén, optó por el acuerdo. Como digo, algunas lenguas hablaron incluso de un pequeño romance entre ambos personajes sin confirmar este dato. Pero la verdad es que esa tregua se firmó y Ricardo obtuvo de Saladino la posibilidad de que todos los peregrinos cristianos que así lo quisieran pudiesen transitar libres hasta Jerusalén. Este acuerdo se cumplió durante años. Por tanto, la tercera cruzada terminó en tablas, pero Ricardo era ya un héroe. Decidió regresar a su querida Inglaterra y lo hizo sabedor que había muchos enemigos al acecho. Uno de ellos el duque de Austria, Leopoldo. Leopoldo odiaba a Ricardo y por qué. Había participado en esa tercera cruzada pero parece que la combatividad de los austríacos y de su líder Leopoldo no había sido pues la deseable y Ricardo en un arrebato de furia cogió el pendón de Leopoldo, cogió el estandarte de guerra de Leopoldo y lo lanzó al suelo para pisotearlo de forma humillante. Esto Leopoldo jamás se lo perdonó y por eso esperaba. Ricardo tenía que transitar por esas tierras centroeuropeas y a tal fin para evitar ser demasiado visto se disfrazó de mercader pero los hombres de Leopoldo le conocían y consiguieron arrestarle. La noticia circuló por toda Europa el rey inglés preso de los austríacos Leopoldo entregó al emperador Enrique VI a su rehén a su preciado rehén y al emperador no se le ocurrió otra cosa sino pedir un rescate que a todas luces se antojaba imposible de recaudar nada más y nada menos que 150.000 marcos esto era el equivalente de unos 34.000 kilo arriba kilo abajo 34.000 kilos de plata fina de la buena 34.000 kilos de plata varias veces el presupuesto del estado inglés ¿Y por qué pidió un presupuesto? ¿Por qué pidió un rescate tan elevado? Bueno pues aquí entra también el complot en el tiempo de ausencia de Ricardo III de Inglaterra su hermano Juan llamado sin tierra por la exigua renta a los pocos títulos que su padre le dejó en herencia bueno pues Juan asumió la regencia asumió el mando del país y cuentan que estuvo conspirando en compañía de Felipe Augusto quien también como os podéis figurar no tenía mucho cariño por Ricardo en ese momento pues estuvo conspirando con él para que el emperador germano no liberase jamás a Ricardo o en su defecto que lo hiciese desaparecer bien todo hacía ver que esto iba a ser así porque la la fortuna era tremenda pero hombre nos hemos olvidado de Leonor de Aquitania jamás y de Berenguela Berenguela de Navarra también interlino Berenguela desde las tierras francesas y Leonor recorriendo castillos posadas y sobre todo negocios de mercaderes y prestamistas hebreos para recoger esa cantidad enorme de plata bueno pues tardó dos años pero lo consiguió y el rescate fue pagado 1194 Ricardo Corazón de León quien se había encranjeado además la amistad del emperador Germano y la consideración de sus nobles y obispos pues Ricardo Corazón de León regresa triunfal a Inglaterra su rescate se ha pagado el tesoro ha quedado esquilmado pero Ricardo vuelve a Inglaterra y para mayor inri de sus enemigos se vuelve a coronar el pueblo está entusiasmado en esta época por cierto es donde se recoge la historia de Robin Hood ¿verdad? con Juan Sin Tierra y todo aquello y en contra de lo que se pueda pensar Ricardo no se vengó en carne de su hermano él simplemente dijo por mi fe que no puedo matarle era su hermano era su sangre y confiaba en él entendió Ricardo que eran otros los que habían empujado a su hermano a actuar de aquella forma unió formó un ejército una gran hueste y sometió a los diferentes señores feudales castillos que habían sido enemigos suyos fue implacable cruel una vez más pero Juan Sin Tierra quedó a salvo para fortuna de Inglaterra porque este rey aunque pérfido pero fue el que firmó el que rubricó uno de los documentos más importantes de la historia británica nada más y nada menos que la carta magna esta la firmó Juan Sin Tierra pero cuando fue rey años más tarde bueno pues Ricardo dispuesto a reconciliarse con su hermano de quien pensaba servirse para otras cuestiones pues le dio algunos condados por eso ya lo de Juan Sin Tierra no tenía sentido porque por ejemplo le dio el condado de Nottingham antes hablábamos de Robin Hood pues este condado fue dado por Ricardo Corazón de León a su hermano Juan Sin Tierra este condado y otros algunos ducados o sea que Juan Sin Tierra no era pobre como algunos presumían ni mucho menos pero Ricardo necesitaba más aventuras lo de Tierra Santa le había sabido a poco quería algo más y había muchos enemigos en su tierra francesa esa tierra que realmente amaba su territorio su heredad favorita y partió y partió una vez más a la guerra fijaos que de los nueve años y medio aproximadamente que reinó en Inglaterra Ricardo no estuvo en su país ni seis meses no llegó al año lo que estuvo Ricardo en su país casi todo el tiempo se lo pasó en Francia o guerreando en Tierra Santa Ricardo Corazón de León nos encontramos en marzo de 1199 estamos en el castillo de Chalón en el limusín Ricardo está a punto de ajustar en las cuentas a uno de sus ancestrales enemigos a finales de marzo una flecha perdida todavía seguimos discutiendo sobre quién fue el que lanzó esa flecha pero un un arquero lanzó una flecha que fue a impactar contra el hombro de Ricardo Corazón de León la flecha se incrustó en ese hombro y Ricardo con desprecio con valentía con gallardía se sacó la flecha con su propia mano la mala suerte para el rey británico es que una esquirla de hierro quedó en su cuerpo y esto le produjo una infección generalizada que acabó con su vida en tan solo 11 días el 6 de abril de 1199 fallecía Ricardo Corazón de León para desconsuelo de su madre la cual seguía viva ahí estaba a sus 77 años de edad Leonor de Aquitania lloró desconsoladamente y sus trovadores esos que la acompañaron siempre hicieron lo propio y compusieron versos compusieron músicas para seguir recordando la memoria de Ricardo Corazón de León el rey que había ilusionado a todo un pueblo el rey más carismático desde los tiempos del propio Arturo tan solo pudo reinar en 9 años y medio le sucedió su hermano ahora si Juan sin tierra la verdad la verdad es que los hijos de Enrique Segundo los 8 hijos de Enrique Segundo y Leonor de Aquitania bien es cierto que Enrique Segundo tuvo también hijos ilegítimos nos acordamos por ejemplo de su romance con Rosamunda Clifford bueno pues la verdad es que estos hijos de Rosamunda Clifford compartieron incluso preceptores instructores con los propios hijos legítimos del rey pero bueno los hermanos de Ricardo no fueron muy privilegiados en la longevidad y bueno pues salvo la excepción de Leonor la hija que llamaba el nombre de su madre o Juan que vivió un poco más hasta 1216 pero murieron jóvenes el propio Ricardo no llegó a cumplir los 42 años de edad era la demanda de los tiempos había que vivir muy rápido había que vivir presto porque la muerte podía cernirse sobre uno de inmediato y de forma fulminante sin pedir ni siquiera cuentas y su abriola trascendió los siglos y ahora 850 años después de su nacimiento seguimos evocando la memoria de uno de los paradigmas de la caballerosidad medieval Ricardo III de Inglaterra más conocido por todos como corazón de león en Onda Cero la rosa de los vientos Juan Antonio Cebrián de la caballerosidad de la caballerosidad Gracias.